¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Hm! ¡Crupec! ¡Hm! ¡Bidia! ¡Hm! ¡Youch! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la gente puede ver cómo va de la vida! ¡A la gente puede ver el dibujo! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Agua-gua. ¿Worda? ¿Aguda? ¡Ya! ¿Dipu de boda? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa si es lo que pasa? ¿Qué pasa si? ¡Hey, Lingy! ¡Hey! ¡Hey, buddy! ¡Hoy! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Woohoo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con solidión! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!